La televisión en Colombia debe contar con Club Caption, subtitulación y servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. ¿Por qué? En el año 2016 salió la resolución 350. Esta resolución menciona que la televisión debe incluir Club Caption, subtitulación y servicio de interpretación en lengua de señas para las personas sordas. Desde esa fecha hasta la actualidad, en el 2022, han transcurrido 6 años. ¿Y ahora qué pasa? Después de estos 6 años, la CRC está realizando una investigación que contiene los siguientes puntos. Preguntarle a la televisión colombiana ¿Qué costo tiene la implementación del Club Caption, subtitulación y servicio de interpretación en lengua de señas? Además de lo que se hace en el país Indaga a nivel internacional, como lo están haciendo en otros países Otro punto es indagar directamente a las personas sordas, su experiencia y percepción Sea buena, regular o mala Toda esta información que se le dará a la CRC Servirá para poder mejorar la resolución 350 Y que sea más cercana a la realidad de las personas sordas Además, esto está en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Donde habla de accesibilidad Así, las personas sordas podrán recibir información y gozar de la televisión con criterios de accesibilidad En otro video, tendremos más información sobre esta investigación nineteen de la televisión sizes إ 조금 sí así y